Hola a todos, bienvenidos al canal a esta grabación de 2 de febrero de 2022. Hoy vamos a ver una documentación de la organización referente a los años 2018 a 2021, lo cual abarca un periodo hasta hace bien poco, hasta hace unos pocos meses. Desde el 2018, pensad que cuando os hemos explicado la red criminal está tejida por el fiscal Mena, os contábamos el capítulo de cuando él era fiscal jefe de Cataluña y sus tropelías. Lo máximo que alcanzamos en el tiempo es al 2009, cuando abren y cierran las diligencias desde la sala de gobierno del TSJ de Cataluña. Esta banda pasa a otros capítulos y estamos en un terreno donde se ha visto claramente que detrás hay una logia de Miami, de Florida, hermanada, hay lazos, se ha destapado más esta célula narcoterrorista que cuenta con jueces, con fiscales, con todo tipo de personajes. Ahora están en otro capítulo de sus vidas, pero están en cotas altas. Hay una carta de Mena donde habla claramente de que la logia de Miami podría hacer algo, ya que todos hemos apoyado a Biden y dicen que son capaces de poner a Biden de presidente y no son capaces de cerrar un canal de YouTube. Pero claro, la logia de Miami, ¿pensáis que actúa de compadreo con Mena? Es decir, que le cuenta quién dirija la logia de Miami, el gran maestre que haya, o detrás del gran maestre, el gran arquitecto de Miami, el que sea. El gran artífice o un comité de artífices, estos no rinden cuenta a Mena para nada. Es decir, Mena es un teleñeco ahí, como nosotros somos teleñecos para Mena, ¿no? Es una cuestión piramidal, ¿no? Es decir, Mena cuando dice, es que parece mentira que la logia de Miami, que son capaces de meter a Biden ahí en el poder de Estados Unidos y aquí el canal ahí que me está apabullando a mí, me está fastidiando, no hacen nada, ¿no? Él se piensa a lo mejor que está hablando de tú a tú, ¿no? Cuando en realidad ahí en Miami a lo mejor se están riendo de él, ¿no? Y se están riendo de la situación, porque la logia de Miami, pues, no estaría implicada directamente en el expediente Royuela, aunque existan conexiones, aunque siempre quedaría todo eso tapado, ¿no? Quedaría ante 2.000 asesinatos la gente en España, pues, en la logia de Miami pasaría nada, ¿no? Es decir, a un segundo plano, ¿no? Lo cual, estas personas que dirigen países, que ponen presidentes, que financian a Biden, que hacen campañas contra Trump, tal, eso me parece muy bien, jugar a las redes sociales y a mover bulos y a condicionar opiniones, ¿no? Eso ya, pues, entra dentro del juego, ¿no?, que hay montado. Pero bien pudiese ser que estos señores estuviesen permitiendo el canal para desestabilizar a la nación española. Pensad que no hay nada más dinamitante que el expediente Royuela. No hay nada conocido, traedlo. No lo hay, no lo conocemos, ¿no? Con pruebas fehacientas, ¿no? Nos pueden hablar de los protocolos de los sabios de Sion, nos pueden hablar de la masonería, el profesor Bárcenas, que en el rito 23 pisa en la cruz y en tal, y todo el mundo ahí, oh, oh, hacen eso, de verdad, sí. Y tú se lo preguntaste una vez a un conferenciante y cayó. Oh, qué malos son, ¿no? No, aquí traemos realidades, ¿no? Traemos a la logia, ¿no? A la respetable logia, ¿no? Gran logia. Entonces, quizá en los designios del demiurgo quieran desestabilizar a la nación española. El otro día hablaba yo con un amigo del actual rey de España, Felipe VII, ¿no? No, sexto, sexto. Quinto era el que la emprendió contra Cataluña. El que entró por la cara, este es sexto, sí. Sí, era la guerra de 1714, ¿no? Bien, entonces, amigo de Felipe VI, digo, este que dice, nada, este quiere estar como un corcho, navegando, flotando, que no le pase nada y ya está. Seguir flotando como un corcho, allá donde la deriva le lleve, estar con todos, flotando, no hundirse, vaya. Ya han desfenestrado al padre, ya le han dado palo a la corona. Este está, pues, como un corcho flotando, ¿no? Nunca hará nada, le importan tres pimientos, lo que pase en su reinado, acerca del expediente Royola, no hará nada e intentará flotar como un corcho, digamos, ¿no? De otro lado, tenemos el PSOE, que está Pedro Sánchez, financiado por Soros, se dice, ¿no? Que es esa mano que también mueve, en el fondo, dice MENA, la logia de Miami. ¿Será Soros quien dirige realmente a la logia de Miami? ¿Será la logia de Miami el que dirige a Soros? ¿Hay alguien detrás de Soros? No, no lo sabemos, no lo sabemos. Podemos pensar cosas, ¿no? Pero bien Soros puede jugar a cómo muevo esta marioneta y cómo muevo esta otra, y esta no sabe que estoy moviendo esta ni esta que muevo esta, hago caer a esta. Y, obviamente, si se ha de dejar caer a alguien, no van a dejar caer al PSOE, tendrán que cortar cabezas. Tal vez, hayan conseguido un objetivo que deseen, que es la desestabilización social de un país occidental europeo. Que, por primera vez, en la historia mundial conocida, se abra un caso real, con pruebas contundentes, no con fantasías de quién mató a Kennedy y cosas de estas. Es decir, con periciales, con las fosas ya encontradas, el mena confesando, el doctor Arimain diciendo quién era el que firmaba por él, todos llorando, arrepentidos, tal, o no, es igual, rabiando entre ellos, todo el pueblo enterado, una revolución contra los jueces, los palacios de justicia asaltados, jueces ajusticiados, al estilo la revolución francesa, tal vez. Ese fenómeno que formó Podemos, esa ola de masa de gente que se rebelaba contra la casta política en su día, ¿qué sería, entonces, el expediente Royuela? Si extrapolamos el fenómeno social, ¿quiere la logia una desestabilización de la nación española? ¿Se lo merece, tal vez, la nación española? Quizás sí, tienen una palanca, tienen un punto de apoyo, solo tienen que empujar la palanca. Es decir, el asunto tiene mucho juego a nivel sociopolítico para una logia que juega al estratego, al monopólico en países, ¿no? Cosa que me parece muy bien, cada uno juega con sus juguetes, ¿no? Entonces, vamos a ver una documentación curiosa, ¿no? Vamos a ponerla en pantalla. Años 2018, 2019, 2020, 2021. Ingresos al PSOE, procedentes de arreglos jurídicos, tráfico de drogas, asesinatos por encargo. Total 38.960.000 euros. Vosotros imaginaros. Señor fiscal jefe, asunto, cobros del PSOE. Período enero 2018. Encargos ordinarios, 340.000. 7. Extraordinarios, 250.000. 1. Total 590.000. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, cobros PSOE. Período febrero 2018. Encargos ordinarios, 2010. 210.000. 9. Extraordinarios, ninguno. Total 210.000. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, cobros PSOE. Período marzo 2018. Encargos ordinarios, 380.000 euros. 12. Extraordinarios, 570.000. 2. Total 950.000 euros. ¿Qué será lo ordinario? ¿Qué será lo extraordinario? Señor fiscal jefe, asunto, cobros PSOE. Cobran del PSOE. Período abril 2018. Perdonad que la imagen se me ha ido. Encargos ordinarios, 405.000. No hay extraordinarios. Total 405.000. Hay 9 ordinarios. Señor fiscal jefe, asunto, cobros PSOE. Período mayo 2018. Perdonad. Encargos ordinarios, 520.000. 16. Extraordinarios, 730.000. 3. Total 1.250.000. Señor fiscal jefe, asunto, cobros PSOE. Período junio 2018. Encargos ordinarios, 390.000. 11. Extraordinarios, 500.001. Total 890.000 euros. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, cobros PSOE. Período julio 2018. Encargos ordinarios, 620.000 euros. 12. Extraordinarios, 1.425.000 euros. 3. Total 2.045.000. Firmado Ruiz. Agosto del 2018. Cobros PSOE. Señor fiscal jefe. Encargos ordinarios, 565.000 euros. Extraordinarios, ninguno. Total 565.000 euros. Hay más, hay más. Es decir, vamos a hacer un pequeño parón. Porque esto asusta, ¿no? ¿Qué será esto, no? La célula narcoterrorista del fiscal Mena recibiendo dinero del PSOE. Escrito por el sargento Rafael García Ruiz. El sargento X. Lo vemos en pantalla. Ha notado. Va por meses. Pone PSOE, pone fiscal jefe, una organización, aquella que puso a la ministra de defensa en una llamada donde debía romper la tarjeta, destruirla. ¿Sería una llamada de la logia, de la gran logia? No lo sabemos. ¿A qué responderán estos pagos? ¿Por qué el PSOE paga a la célula narcoterrorista, que había tenido una red de sicariado en sus tiempos, cuando era fiscal jefe? ¿Qué misterio habrá detrás de estas notas? ¿Dónde pone PSOE? Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto cobros PSOE, periodo octubre del 2018. Ordinarios 435.014. Extraordinarios 600.001. Total 1.035.000. Se van a noviembre del 2018. Cobros PSOE, señor fiscal jefe, encargos ordinarios 717. No hay extraordinarios. Se van al total de 710.000. Señor fiscal jefe, asunto cobros PSOE, periodo diciembre 2018. Encargos ordinarios 400.005. Extraordinarios no hay 400.000, es el total. Nos vamos al año 2019. Ingresos al PSOE, no, de el PSOE. Procedentes, bueno, esto habrá que verlo, de drogas, asesinatos. Vamos, vamos, esto lo ha puesto mi padre. Son cobros PSOE. Es decir, aquí se cobra dinero del PSOE. O para el PSOE, hemos de entender. ¿Quién puede explicar este misterio? O lo conseguiremos explicar con más información, que veremos. Señor fiscal jefe, asunto cobros PSOE, enero 2019. Encargos ordinarios 420.007. Extraordinarios 400.001. 820.000. Señor fiscal jefe, asunto cobros PSOE, periodo febrero 2019. Encargos ordinarios 750.000 euros. Extraordinarios, no hay 750.000. En marzo tienen 380.000 y 1.440.000. Voy a ir resumiendo porque si no... 1.820.000. En abril del 2019 suman 530.000. Cobros del PSOE. ¿De qué tratará esta trama? Cobros del PSOE mayo del 2019, 2.180.000 euros. Entre ordinarios y extraordinarios, firmado por el sargento Ruiz, como vemos, junio ya de 2019. Se van a ordinarios solo 400.000, a la atención del fiscal jefe siempre. Aquí 1.800.000 en julio de 2019. A costo de 2019, 635.000 euros. Dinero procedente del PSOE a la célula narcoterrorista, 1.085.000. En septiembre de 2019, como vemos en pantalla. Cobros PSOE, octubre de 2019, 800.000 en total. Todos son ordinarios. Señor fiscal jefe, cobros PSOE, noviembre de 2019, 1.115.000. Diciembre de 2019, cierran el año, 480.000 euros. Se van al año 2000. Y tenemos, señor fiscal jefe, asunto, cobros PSOE, periodo enero 2020. Entre encargos ordinarios y 370 más 550 se van a 920.000. Luego, en febrero de 2020, 420.000. Señor fiscal jefe, asunto, cobros PSOE. Señor fiscal jefe, marzo de 2020, 1.200.000 de cobros del PSOE. Abril del 2020, 2.150.000, señor fiscal jefe. Entre ordinarios y extraordinarios hay mucho, 1.500.000 de extraordinarios. mayo de 2020, 330.000, cobros del PSOE. Firmado Ruiz, siempre, señor fiscal jefe. Cobros del PSOE, junio de 2020. 1.690.000 se van. Cobros del PSOE, julio de 2020. Es mucho dinero, mes a mes. ¿Para qué todo esto? 560.000. Señor fiscal jefe, cobros PSOE, agosto 2020. Ordinarios, 750.000. Y 500, 1.250.000. Se acercan ya a septiembre de 2020. Donde los cobros del PSOE ascienden a 400.000. Todos en ordinarios. Señor fiscal jefe, asunto, cobros PSOE. Firmado Ruiz. Llegamos a octubre de 2020. Ordinarios y extraordinarios suman un total de 1.180.000 euros. Cobros del PSOE. Señor fiscal jefe, asunto, cobros del PSOE. Noviembre de 2020 suman un total de 8 ordinarios de 390.000. Nos vamos ya a diciembre de 2020. Van cerrando el año 1.050.000, entre ordinarios y extraordinarios. Cobros del PSOE, señor fiscal jefe. Y aquí, pues, no me aparece nada más. Me aparece una hoja de marzo de 2021 donde hay un ingreso de 1.080.000. Esto siguen, siguen pagando. Para qué será todo esto, qué misterio hay detrás, por qué anota esto Ruiz, en qué andaduras andarán, qué sucede con el PSOE y la célula del narcoterrorista, qué tendrá que ver en todo esto la ministra, qué tendrá que ver la logia, qué tendrá que ver el presidente, Pedro Sánchez. ¿Cómo explicarán esto? ¿Cómo saldrán de esta? ¿Qué saldrá de esto? ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Qué guerra la logia? Vuelvo a insistir. Son los que, en el fondo, mandan y dirigen. Ellos pueden hacer caer amena, ellos pueden crear una revuelta en España tranquilamente. Solo se necesita un poco de buena voluntad para que las cosas se pongan en su sitio en España. Bueno, hemos visto un análisis, hemos visto una información. Como siempre, seguiremos y se ruega máxima difusión.